Hola a todos, bienvenidos una vez más al mundo de G. Sé que hubo mucho tiempo desde mi último video, pero bueno. En esta ocasión no voy a hablar de fotografía. Quiero hablar de algunos tips para la gente que está pensando en viajar a Japón. La idea es hacer una breve lista de cosas básicas que necesitas saber antes de viajar. Es primordial y muy importante que sepas japonés. No, mentira. Pero si sabés, algunas expresiones te van a ayudar mucho. También es muy importante que conozcas los nombres de las comidas. Ahora hablando en serio, lo más recomendable, aunque no lo crean, es un monedero. Sí, un monedero. Los nipones tienen una cantidad increíble de monedas. 1, 5, 10, 50, 100 y 500 yenes. Y puedo asegurarles que se acumulan mucho. En segundo lugar tenemos el J.R. Pass. El J.R. Pass es un boleto que nos permite viajar gratis en las líneas de trenes de la empresa J.R. J.R. que por cierto, son muchos. A la hora de comprarlo tenemos 3 posibilidades. 7, 14 y 21 días. Es ideal para cuando planeamos conocer varias ciudades y movernos dentro de ellas. Por ejemplo, supongamos que estamos en Tokio y queremos visitar Osaka. El viaje en Shinkansen, o sea, tren bala, nos sale 14.350 yenes. Luego de unos días en Osaka decimos, bueno, vamos a visitar Kioto. Este viaje tiene un valor de 3.220 yenes. Luego de unos días en Kioto debemos volver a Tokio para volver al aeropuerto y emprender el regreso. Bueno, nuevamente nos ponemos en un gasto de 13.800 yenes, lo que nos da un valor total de 31.450 yenes. Solamente en Shinkansen, sin contar los trenes internos que tomamos en cada ciudad. Mientras que el J.R. Pass de 7 días tiene un valor de 29.100 yenes. Con lo que ahorramos se pueden comer 3 veces en Tsukiya. Además de que no nos olvidemos que en esa cuenta no están los trenes internos, que son los que nos permiten movernos en la ciudad para conocer todos sus lugares. Vi que hay muchas promociones de viaje de 10 días en Japón. Entonces nos encontramos con un problema. El J.R. Pass de 7 días nos queda corto, el de 14 nos queda largo. Después voy a intentar hacer un video, no lo prometo, explicando lo que haría yo en esa situación. Lo siguiente que yo recomiendo es tener un GPS, tranquilamente el del teléfono. Y a su vez como bonus track recomiendo tener un powerbank o dos, porque el consumo de batería del GPS es muy alto. Es muy probable que estén todo el día caminando y no tengan tiempo para cargar el teléfono. O por lo menos ese fue mi caso. En fin, es una herramienta totalmente indispensable. No solo porque es una ciudad que no conocemos, sino porque las calles son un caos. Podés perderte incluso adentro de una estación de tren o shopping. Me perdí adentro de un shopping. Tiene como 8 pisos y llegué a un centro Pokémon. No es raro ver a los mismos japoneses incluso viendo en su teléfono el mapa para ver cómo llegar a donde quieren. No hay Wi-Fi en todos lados y en los pocos lugares que hay no anda muy bien. Por eso les recomiendo contratar el servicio de Pocket Wi-Fi antes que comprar un chip prepago. En primer lugar, con el chip dependen de que el celular sea liberado. Después van a depender de la señal y además de la conexión que ofrece es 3G, ya que por un tema de bandas GSM no se arriesgan a darte un chip 4G y que luego no te ande. Con un Pocket Wi-Fi no dependés de la señal de tu teléfono, no dependés de que esté liberado, no consume batería de tu teléfono, es una mayor velocidad y además podés compartir la conexión si viajas con alguien. Alquile su Pocket Wi-Fi a solo 13.000 yenes los 10 días. ¿Pocket Wi-Fi? Según la época en la que viajes vas a necesitar un tipo de ropa, ahí yo no te puedo ayudar. Pero sí puedo decirte que te lleves el calzado más cómodo que tengas, ya que como dije antes vas a caminar muchísimo. Yo incluso teniendo el J-Air Pass muchas veces me iba de un barrio al otro caminando únicamente para poder sacar fotos. Sumado a que siempre me perdía. Está más claro que el tren es el método con el que más te vas a mover. En Google Maps están integradas todas las líneas de trenes de Japón. Al momento de buscar un lugar al que querés llegar, Google Maps te informa en qué estación tenés que tomar el tren, la línea que tenés que tomar, incluso a veces en qué andén, cuánto te va a costar y tiempo de viaje. También te facilita un listado con los horarios de los próximos trenes. Por eso vuelvo a reiterar la importancia del powerbank. También quiero aclarar que Maps a veces no es tan bueno, sobre todo al momento de moverse de ciudad a ciudad. En esas ocasiones recomiendo buscar en Rome to Rio. Por ejemplo, para ir a Osaka desde Tokio, en realidad no hay un tren directo. Tenemos que ir a la estación de Shin Osaka y de ahí tomarnos un tren hacia Osaka. Tenemos dos opciones. La primera es una empresa ajena a la empresa JR, la cual no nos los cubre el JR Pass. Y la segunda es uno de JR. Sin embargo, cuando hacemos la búsqueda Tokio Osaka en Google Maps, nos va a tirar la opción de tomarnos en Shinkansen y bajarnos en Shin Osaka. Y de ahí tomar el tren que no es de JR, ocasionándonos un gasto extra en caso de que tengamos el JR Pass. Pero en cambio, si buscamos cómo llegar desde Shin Osaka hasta Osaka, nos va a mostrar las dos opciones. Cuando quieran ir a algún lugar específico, busquen dentro de Maps la estación más cercana a ese lugar. Busquen cómo llegar a esa estación. Y si no les da opciones de JR, pueden buscar estaciones intermedias. Entonces, de esa manera van a generar su propio recorrido siempre con las líneas JR. Supongamos que ustedes están en el centro de Tokio y quieren ir a algún barrio. Busquen el nombre del barrio. Busquen las estaciones intermedias. Arman todo el recorrido y solamente pierden 20 minutos. O bien, pueden buscarlo en Run to Rio, que lo hace automáticamente. Recomendándote las líneas de JR. Que Google, ¿no? Lo malo de Run to Rio es que no tiene una app. Yo lo que hacía es buscar el recorrido en la web y luego traspasarlo a Google Maps. Lamentablemente de eso me vivé casi a los 10 días. Si bien los consejos los estoy dando en un orden, no es un orden específico. No es que uno es más importante que otro. Como por ejemplo el tema del hospedaje. Mi recomendación es que busquen un hospedaje cerca de alguna estación. Pero que no lo hagan en barrios importantes. Por ejemplo, un hostel en Tokio, en el barrio de Akihabara o Ikebukuro, puede llegar a costar el doble o más que en Comagome o Sugamo. Y son barrios que en tren estamos en muy pocos minutos, ya que no hay más de 3 minutos entre estaciones. En mi caso yo me quedé una noche en Ikebukuro y 6 noches en Comagome. Y la noche que estuve en Ikebukuro me salió lo mismo que 3 de Comagome. Tengan absoluto cuidado, pero absoluto cuidado, con los Jidohan Baiki, que son las máquinas expendedoras. Los primeros 8 días probé todos. Gasté una gran parte del presupuesto en viaje en esas máquinas. Durante esos primeros días tomaba todo de Jidohan Baiki. Más que nada porque tienen sabores que no encontraba en los conbini, que son las tiendas 24-7, como 7-11, Family Mart o Lawson. De todas maneras no quiere decir que no se acerquen, al contrario. A la hora de comer hay muchas opciones. Pueden no arriesgarse y comer en McDonald's o Burger King. Pueden tomar un poco de riesgo y comprar un ovento en un conbini. Son muy ricos. O pueden salir a comer afuera, a un lugar de comida típica, y tomarse todo el riesgo. Nah, mentira. No hay ningún riesgo, la comida allá es muy rica. Yo les recomiendo que visiten lugares especializados en udon y ramen. Si están apurados hay una cadena que se llama Zukiya, que es muy rico, tiene mucha variedad y hay muchos de esos. Igualmente también hay otras cadenas que son parecidas. No es que tienen que ir puntualmente a esa. Además en esos locales los precios son muy accesibles. Después también hay otros lugares que están más preparados para el turista, que tienen los menús en inglés. Y los precios más altos. Yo personalmente recomiendo que siempre llevemos cambio, porque vamos a ir caminando por la calle y vamos a ver algo que nos va a llamar la atención que queremos probar. De esto yo todavía no estoy del todo al tanto. Me lo contó un uruguayo que está viviendo hace dos años allá. Y es que si se larga a llover hay paraguas gratis. Según me contaba este muchacho, los conbini venden paraguas muy baratos, entre 400 y 500 yenes. Entonces se larga la lluvia, compran el paraguas y cuando se larga a llover, para no cargar con el peso, lo dejan en la puerta de las estaciones de trenes, en las puertas de los mismos conbini, en las puertas de los templos, en las puertas de los shopping, en las puertas de las farmacias, en las puertas de los hospitales. Entonces cuando vuelve a alargarse la lluvia, una persona que está pasando por ahí puede tomarlo sin problema. Vuelvo a decir que yo esto todavía no lo corroboré y no lo pude vivir. Pero lo busqué en internet, internet decía que sí, entre tantas cosas que dicen de Japón. Esto ya va más bien como un bonus track, como una info que no es necesaria saberla. Pero si estás muy cansado de tu día, de que caminaste mucho y tenés 20 o 25 minutos en tren, tómate una siesta. Está bien visto dormir en el tren. Pero ojo, no atiendas el teléfono. Eso está mal visto. A lo sumo atienden para decir no puedo hablar ahora, estoy en el tren. Después hablamos. Bueno, estas cosas son algunas de las que más me sirvieron en mi paso por el país del sol naciente. Algunas me tomaron por sorpresa porque las guías que hay en internet son más que nada de lugares turísticos. Apuntan más al interés de recorrer y no al de encarar situaciones que vas a encontrarte. Incluso en este momento seguramente me estoy olvidando de un montón. Pero bueno, espero que las que sí están en este video sirvan de mucho. Y voy a ver si puedo hacer el video para comentar cómo resolver una situación de 10 días en Japón con el J-Air Pass. Se van a venir de nuevo los videos de fotografía. Acuérdense de suscribirse, ponerle like, compartir, bla bla bla. Sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!